Buenas tardes a todos. 23 de noviembre de 2019, seminario de Dirección General, hoy con un invitado de lujo. El invitado de lujo es mi gran amigo, Claudio Verdú, a quien tuve el honor de conocer cuando ingresó a la facultad, luego alumno de la cátedra de Marketing, posteriormente un alma mater como profesor adjunto de la cátedra de Marketing, un gran amigo, un gran amigo hoy, y una alegría que haya venido desde Barcelona y que en esta corta estadía en la Argentina, en realidad siempre nos visita. Siempre que viene a la Argentina, visitas muy cortas, pero no deja de pasar por nuestra facultad y la gentileza que tenés hoy sábado de compartir con nosotros esto. Nosotros nos vamos a ver, siempre nos encontramos, pero siempre venís aquí a Lomas recordando tus orígenes y nos va a dejar un mensaje. Y ese mensaje es qué significa salir de Lomas. Claudio, muchas gracias. En el 72 nací en Lomas de Zamora y después de muchos años de transitar los pasillos de esta universidad, conocer a Gabriel y la verdad compartir muchas experiencias, siempre sentí la necesidad de volver a Lomas, creo que nunca me terminé de ir, pero durante todo ese proceso lo que tuve que ir haciendo es además agregar más cosas a mi vida. Nunca fue suficiente lo de Lomas, pero fue la base. Entonces, cuando sales al mundo y dices, bueno, tú eres de dónde, pues puedes decir de Argentina, como todo el mundo se habrá dado cuenta cuando me pongo a hablar actualmente afuera, pero de donde siempre digo que soy es de Lomas. ¿Y por qué lo digo? Porque es un símbolo de humildad que si uno le agrega un currículum terrible y una cantidad de cursos y cosas que uno va haciendo en la vida, parece como que desmereciera a Lomas. Y no es así. Por eso, lo que busco siempre es decir, vengo de la Universidad de Lomas, difícilmente la gente la conozca, es complicado, fuera de Argentina, es difícil, pero la presentación somos nosotros y si nosotros hacemos las cosas bien y si el mercado lo entiende así, en nuestra competencia, en nuestros compañeros, se dan cuenta que ubicamos a Lomas en un lugar en el mundo. Somos los embajadores, cada uno de nosotros, desde los que salimos con un promedio de cuatro de la Universidad, a los que somos un lado de, todos por igual somos embajadores de Lomas. Y cuanto mejor lo hagamos, mejor dejaremos a la Universidad. Pero lo más importante, cuanto mejor dejemos a la Universidad, mejor quedamos nosotros mismos, porque venimos de Lomas. Claudio, qué lindo mensaje, conociéndote, no me extrañaba que tus palabras iban a ser y agregar enorme valor para todos, pero bueno, uno siempre se emociona y bueno, utilizaste palabras que para nosotros son excelentes, como que somos embajadores de Lomas. Claudio es nuestro embajador en la Unión Europea, como dato de color, en el WhatsApp, en un WhatsApp que se llama Lomas Team, tenemos un WhatsApp para cada una de las cátedras, también tengo un WhatsApp con los profesores titulares del departamento, pero tenemos un WhatsApp que es Lomas Team, que sería la mesa chica de las dos cátedras que están integradas por todos y Claudio pidió estar, porque siempre estaba conmigo en contacto, pero pidió ser parte, así que todo lo que hacemos en Lomas Team lo escucha Claudio. Nada más que lo de hoy, no puse nada, lo hice en marketing en dirección para que fuera una sorpresa para Claudio. Así que Claudio es muy humilde, lo nuestro también, pero la pequeña sorpresa es, bueno, ahora vamos a hablar más en detalle, pero recibirte en este aula, que la acabamos de inaugurar este año, que no es lujo, pero que sí que es algo que se presta mucho para la discusión de casos, para la práctica profesional, es nuestro laboratorio de prácticas profesionales, y que la verdad, tal vez después nos contás, pero a mí me hubiera gustado estudiar así, y seguramente a vos también, porque permite desarrollar una dinámica diferente. ¿No? ¿Te gustó más o menos? Sí, sí, realmente hermoso. No es S.A.D., no es el I.S., pero es Lomas. Bueno, muchas gracias. Aplausos. 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 Aplausos.